¿Dónde está? ¿Dónde está? Está de avistar maquillaje. Me tiraste a la pelea con el brazo. Hoy día vamos a revelar la historia jamás contada de la televisión. ¿Cómo jamás contada? Porque los chefs que aparecen en la tele tienen un plan siniestro. Porque ellos se quieren quedar con los programas. Se quedan finalmente con los programas donde trabajan. Tenemos un invitado estrella. Se acaba la pizarra. Por favor, no lo eches a perder. Hoy la pizarra es... ¡Cuidado con el chef! Siempre lo supe, Alvarito. Siempre lo supe, Rafa. Quiero decir algo. Ojalá, por suerte, nuestra sala de maquillaje es hermética y no le va a llegar el audio porque se está haciendo los últimos retoques. Quiero saber quién se quiere en día significar conmigo aquí. Titi, te invito. ¡Qué amoroso! ¡Me elegiste! ¡Gracias! ¡Soy feliz! Soy la fortuna. Voy a partir con el primer personaje que se queda con un programa. Un hombre, ahí lo vamos a hacer. Pelo largo. Collares. ¿Saben quién es? ¿Quién es? A ver. ¡Carlos Von Willenbrock! ¡Carlos Von Willenbrock! Corría el año 1995. Mira. Y Carlos Von Willenbrock empezaba a triunfar en TVN. Cierto. Estaba en el Buenos Días a todos. Y cada aparición de Carlos disparaba al rating. ¡Ah, mira! El segmento de la cocina. Pero es que es más rico que... Es que además, en ese momento, los segmentos de cocina eran súper... Bueno, ahora también Alvarito, no quiero desmerecerte, pero era muy importante, claro. Y la gente esperaba y les daba mucho tiempo además. Sí. Y usaba todo el programa. Todo el programa, claro. Oye, y... No como ahora, que en los últimos 10 minutos. No. Amigos, yo también. Carlos, además, en esa época estaba con Jorge Edy y con la Margot Carl. Sí, tanto. Pero, les digo algo. Le empezó a picar el pichito de la tele. ¡Oh! Y se le fueron los... ¡No! ¡Ay, maravilloso! Un poco. Tanto así que en el 2012, empieza en Canal 13 Cable, donde también tiene su programa que se llama Carlos es Cocina. Pero un segundo. Carlos. De TVN, lo miran en Mega y en el 2003 le ofrecen hacer un programa propio. ¡Tienes razón con la Magdalena Montes! ¿O no? Fue el primer conductor de Mucho Gusto. ¡Claro! 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 Mira, me acuerdo. Tenía, era él, la Magdalena Montes, tenían una banda. Y como que cocinaban... Sí, con la cojana. ¡Pole color! ¡Pole sal! ¡Pole sal! ¡Pole viniendo! ¡Sí! Oye, y la rompieron. ¡Sí! Fue súper bien. Lo alargaron el fin de semana, incluso. ¡Claro! Y de ahí, el 2009, lo llevan a Canal 13. También a cocinar en el matinal. Creo que se llamaba Juntos ese matinal. ¿Ya? Juntos en la mañana. Le daban poquito tiempo al comienzo, pero de a poco fue creciendo, creciendo. Vive la mañana se llamaba el matinal. Y se quedó como el conductor del programa. ¡Oh! Conductor. Eso del 2009. De Viva la mañana. Sacó a Javier Miranda con Alicia Pedroso. ¡Sacó! Y se quedó él de conductor. Pero no lo sacó él, hombre. ¡Lo sacó el cocinero! ¡Dudes del cocinero! Y espérate. Y empezó a mirar, ya tenía los humos, ya estaba así bacán. Ya. Y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer otro programa. No. Y le pasaron con la señorita Janet. Tarde libre. ¡Mira! ¡Tarde libre! ¿Cómo se acuerda, hermano? Esto me ha llevado al pasado. Reprofarándula. ¿Viste? Para que vean. Pero este es el primer ejemplo de que los cocineros... Oye, espérate. Antes de eso. Antes del 2012. Aquí en el 2009. Estuvo en Pollo en Conserva. ¡Cierto! ¡Sí! ¡También! De eso sí me acordaba. ¡Dilo! 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 ¡Ojo, Alvarito! Sí, de eso me acordaba. Y en Pollo en Conserva reemplazó a los animadores. No, mentira. ¡Sí! Lo reemplazó. Yo me acuerdo que sí. Con Andrea Hoffman. Yo lo adoro y como les conté alguna vez, lo vi hace poco. Y me daba mucha risa porque le echábamos como talla con el pollo. Porque era así, Carlos. Decía... Tenía una persona que lo ayudaba y hacía su pedido. ¿Verdad? Y él esperó porque era así como... Necesito seis kilos de papa. Cuatro toneladas de zanahoria. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué pides tanto? Sí, decía, para que se vea bonita la mesa. Y la gente, nosotros con un presupuesto de este porte, gastándonos... Pero menos que acá, menos que el que tiene Alvarito. Alvarito... No, Alvarito. Alvarito tiene... Cuarto de lo de... Yo voy con los tiempos. Alvarito hace maravillas. Ah, Chile cambió. Chile cambió. Vamos con los tiempos. Oye, Álvaro conversa. Álvaro conversa. Quiero decir algo. Yo sigo en su Instagram y en su programa Carlos von Mühlenbrock. Encuentro que es fantástico lo que hace. Porque tanto una volada de que cultivan su casa... Tiene... Tiene... Hay que cultivar. Tiene... Tiene... Comía orgánica. Comía orgánica. Tiene su onda. Tiene sus pájaras. Bueno, pero eso no quita que termó como araña de patas largas. El araña. El araña. El araña. El araña. Oye, pero espérense. Quiero decir algo al respecto. Carlos tenía un restaurante. O sabía que era un restaurante precioso. O sea, estéticamente. Pero además era todo un acontecimiento. Y era muy bonito. Entonces... Y eso fue antes de que llegara la tele. Entonces no... Él ya era conocido. El chiquillo es talentoso. Sí. Y se ha ganado. Esto es un juego para la tele. Les doy un dato, un tip que tenía los a día. Que a mí me fascinaba ya que Álvaro dice. Tenía un calado en la pared. Sí, impresionante. Y ponía velas. Velas. Pero velas de las de antes, ¿cachai? Con esperma. Ya. Que chorreaba. Era el ingrediente secreto. Y dejaba que chorrearan. Y era muy bonito ver todo este chorreado de esperma. Gigante. Ya, necesito hacer una pausa. No recomiendes eso porque tú hiciste esa estupidez en una mesa y se te incendió. Sí. No. No. Sigamos con el siguiente. Ah, se me trajo mi aro falso. Oye, yo hice lo mismo con la estrategia, hacer lo mismo con las velas en mi casa. Y no te resulta. No, está lleno de araña. ¡Ah! Se llenó de araña. ¿Quién es ese chef? ¿Quién es este chef? ¿Quién es? Pancho Toro. ¡Pancho Toro! ¡Pancho Toro! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pancho Toro! ¡Pancho Toro! ¡Pancho Toro! ¡Pancho Toro! Hace la cocina del matinal. ¡Ah! Una hora de programa. ¡Una hora! 60 minutos vía satélite desde París. Me acuerdo navegando en el río Sena, los dos transmitiendo. Muchos presupuestos. Era bonito. 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 Pero eso no es todo. Paulina Nin, un buen día, decide irse a Canal 13. ¿Cierto? A la mañana del 13. La mañana del 13, juntamente. Y Pancho dice, yo no me quiero quedar de segundo. Acá. ¡Quiero ser coanimador en Canal 13! ¡No! Acá. Bueno, y fue. Y fue coanimador. Sí. Sí, sí. Yo trabajé en ese matinal. Ah, trabajaste. Le daban comida a todos. Es el cocina. Menos a ti. No. Antes que comiéramos todos, comía cositas. Entonces hacíamos una sopa de zapallo. Estaban todos los camarógrafas, estábamos todos esperándose. Pero cositas en primer lugar. ¿Así? Cositas primero. ¡Oh! Hoy día vamos a hacer un lomo saltado, cositas primero. Bueno, ¿cómo hace Ana acá? ¿Ves cómo hace Ana acá? El lomo saltado comía cositas. Oye, para yo te comía cositas, petacha. Comía. 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 En este programa. Paulina. Comía Paulina. Sí. Petacha. Oye, ya. Por peta, amigos míos. La cosita de Paulina. La cosita. La cosita. La cosita de Paulina. ¿Eh? Petacha de nuevo. Huevo. Ah, en ese tiempo comía. Sí. Comía petacha de nuevo. Y ahí comía. Ay, me acordé. No sé si existe todavía. Pancho Toro. Tiene un restaurante que tiene. Pincho Pancho. Sí. Y después uno italiano. Pero no me acuerdo el nombre. Estaba ahí en... Oye, rico, rico, rico. Exclusivo. Lolita. Es Lolita. Bravo. Oh, oye, qué cosa. Voy con el siguiente ejemplo. ¿Quién es este cocinero? Ya. Muy serio. Muy serio. Muy serio. Morenito, pero bien serio. Serio. Pero con la cara es serio. ¿Serio? Oye. ¿Quién es? Coco Pacheco. ¡Coco Pacheco! Él lo dijo. Él lo dijo. Él que era serio. Que era serio y moreno. Lo dijo él. Lo dijo Álvaro. Lo dijo Álvaro. Pero muy buen cocinero. Pero muy buen cocinero. Gran cocinero. Gran cocinero. No salgan a comer más después de este segmento. Que les acabó su salida a comer. También. Una gran inspiración acá. Para muchos. ¿Tu inspiración? Es que yo no lo conocí tanto. Ah. Mi inspiración son los que están por acá. Ya vas a ver. El finita. El finita. El finita. El finita. El finita. Lo mismo le di para el otro. Soy groupie. Soy groupie. Oye. Estaba del buenos días a todos. También triunfado en el buenos días a todos. Pero en Canal 13 lo empezaron a mirar. Y lo llevó el equipo de Viva el Lunes. Ah. Y todas las comidas de Viva el Lunes el hombre se apitutó. Tan bien. Ya. Que llevaban a. Se apitutó. A comer a su restaurante. Así. A todos los invitados que en ese tiempo eran. Top, top, top de los programas. Claudia Conserva. Claudia Conserva. Claudia Conserva. Y llevaban a comer después. Susa. ¿Cómo se llamaba? Laura Pausini. Claro. No, yo te voy a aclarar una cosa. Acá viene la aclaración. Perdón. Coco Pacheco no es que lo llevó Viva el Lunes. Coco o Coco. El equipo de Viva el Lunes en esa época iban en directo los lunes en la noche. Y los lunes en la noche igual es difícil encontrar restaurantes abiertos. No todos abren. No. Y el Coco Pacheco abría su restaurant y después se iban, no, se iban al tipi tap. Estoy puro mintiendo. Se iban al tipi tap. Pero en la época de Noche de Ronda con Raúl Alcaíno. Noche de Ronda. Y de otros programas estelares de Canal 13. Ya. Gonzalo Bertrán, Martes 13, en fin, llevaba a las grandes figuras a comer a ese restaurant. Te invitaban antes. Yo una vez fui invitada con Laura Pausini a Noche de Ronda. Ah. Bueno. ¿Y quién parlaste? No, pues te llevan y te llevaban y era súper nerviosa chica. Y Coco Pacheco en una mesa gigante la montaba, te traían todas las cosas ricas del mar. Y entonces como para que uno se conociera un poco con el artista, para que estuviese más honda después a la hora de grabar. ¿Y quién comió Laura Pausini? ¿Quién comió Laura? Comió Laura, comió Ostras. Pollo con arroz. No, ¿quién me voy a colar? Claro. Bueno, pero... ¿Y quién pagaba la cuenta o factura a Canal 13? Canal 13. Cangeo, ¿no? ¿No era Cangeo? Sí, Cangeo. ¡Nunca le pagaron la cuenta a Coco Pacheco! Después lo declaró algún día Coco Pacheco. Claro. ¿Y se le quemó el restaurante a Coco Pacheco? ¿En serio? Cariño, Álvaro está transpirando. Oye, nuestro pollito Valdivia lo entrevistó en algo personal. ¿A Coco Pacheco? Sí, pues, sí. Mira, mira. Ahí tenemos imágenes. A ver... Está joven. ¿Viste que estaba como sed? Mira. ¿Qué tal? Estaba más bajito. Estaba más bajito. Levantaba un cojín. Qué linda la cortina de atrás. ¿Dónde está esa cortina? Continuando. Dale. En la época del 2000, ¿qué le dice este dibujo? Ay, una... Serrucho. Efectivamente, Serrucho triunfó en mucho gusto. Llegó a tener hasta su propia canción. No. Serrucho. Serrucho. Eso a mí me hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba todo el día... Serrucho. Ay, yo así como... Basta, por favor. Todo el día me cantabas a Coco Pacheco. Porque el perfil de él era un poco distinto. Sí. Como muy bueno para el... Pegó igual. Pegó, pegó. Él estaba en nega, ¿no? Sí, Serrucho estuvo... Me tocó alguna vez estar con él en nega. Tuvo cinco años en el matinal. Y después de cinco años en el matinal, el hombre consideró que se merecía un programa propio. ¿Y? Fue donde este productor. ¿Quién es este productor? ¿Quién es? A ver. ¿De qué canal? Vamos a tener que agrandarle la pizarra al pato. Cuando acá Panchito va al baño, todos decimos Serrucho. Serrucho. ¿Quién es Serrucho? Oye, ese productor, yo te voy a decir quién es. ¿Quién es? Es Pablete. ¡Pablete, efectivamente! ¿Pero por qué conocen esos dibujos? Porque dijo el productor de Mega... Y hizo como... Oye, él tuvo enfermo, le dio un accidente... ¿Seguro? Sí. Pero ya salió. Lo vamos a poner contento, entonces... Saludo. Y habló con él y consiguió. Y pidió un programa propio, Serrucho, y le dijeron que no. ¡Ah! Le dijeron, no, no hay programa para Serrucho. ¡No! ¿Qué hizo Serrucho? Pues dijo, me voy a ir a otro canal con mi programa propio. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, nunca más apareció Serrucho. Pero no importa, porque él tiene su restaurante, la picada de Serrucho. ¿Ah, sí? En el Persavio, obvio, sí. ¡Ah, sí! Así que ahí... Ahora está. Ahí se luce con su... Millonario. Millonario. Igual. Igual. Y el último ejemplo que les quiero mostrar es un hombre... Si se lo pueden... Lo voy a dejar ahí. Es el más buen mozo de todos. ¡Ay! ¡Pato Sotomayor! No, se viste muy bien. Álvaro Morales. Álvaro. Muy elegante. Yo no soy chico. El pollo en el CHI. Ahí está. ¿Quién es? ¡Qué lindo el dibujo! ¿Quién es? Yo no soy chico. Álvaro. Espérate. ¡Huermoso! ¡Ay! No sé, Pato. O sea, es que hay uno... ¿Qué pase? No, yo creo que ese es Álvaro. No. Pero hay uno que se ha ganado no sé cuántos Michelines. Ah, Sergio. El dueño... El dueño Alboragos. ¿Arola? ¿Serge Arola? No. Te digo que Sergio Arola... ¿No ha llegado el invitado? No. No es nada de simpático Sergio Arola. Pero... No, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué no es simpático? No, pero ¿cómo se lo digo? Pero tú trabajaste con él en el programa. Pero si no lo conocí. Yo estuve en el discípulo del chef. Ya, pero está ahí en un programa lo hacía y pésimo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú estabas ahí con...? ¿Pero te tocó con Sergio? Me tocó con él. ¿Tú, Álvaro, estabas ahí con el pato? Yo no. No me tocó con el pato. O sea, yo tres patos... Ya lo habían sacado. Ya lo habían sacado. ¡Ah! Digamos que estaba un poco... Pero ¿por qué es pesado Sergio Arola? Sí, era simpático. Es como una... Sí, como... Como tenía como sus favoritos. Barrero. Sólo hablaba con... Barrero. Sólo hablaba con Bani Borghi, con Álvaro Borá... Y con... No, pero yo ni siquiera estaba en su... Yo ni siquiera estaba en su equipo. Y hablaba con él y me dice buena onda con él. Tú no. Eras de otro equipo. Pero el equipo era china. ¡Ah! Bueno, pero este hombre es Chris Carpenter. ¡Ah! El mejor ejemplo... Sí. Él es muy buena onda. Muy hermoso. Sí. Talentoso. Yo diría que es el chef más buen mozo de la televisión mundial. ¡Ah! ¡Ah! Amigo. Es tu amigo. No, no, pero no lo conozco. Pero rostro de campañas publicitarias. Mira. Guapo. Se compró... Él tenía tantas ganas de tener un programa propio que se compró la franquicia de Masterchef. ¡Ah! Para hacer Masterchef Celebrity, Masterchef Chile, Masterchef Kids... ¿Y lo hizo? Y Masterchef por todo el mundo. ¿Ya? Y se fue a vivir a Colombia. ¡Ah! Tiene un aire al marido la Claudia Miranda. Tenía un... Tenía un restaurante que fue muy famoso que se llama Agua. ¿Agua? ¿Y qué te da? Agua. Oye, qué entretenido. Muy bueno. Muy bueno. A propósito de... No puedo dejar de mencionarlo de nada. Pero a mí me regalaron este libro. Gracias. Tiene un chef internacional, James Oliver. Jaime Oliver. Jaime Oliver. Jaime Oliver. ¿Quién es Jaime Oliver? Es increíble. Cabrio joven, talentoso, entretenido. Yo lo vería en el cable. Mira. Mira que entretenido. Pero él sale en el cable. Sí. Hace años. Y sacaba el libro. Pero bueno, la pizarra del pato hoy día nos trae a puros hombres, digamos. Pero hay que destacar que lo vamos a dejar para otro día. Está la coñachurra, la Virginia de María. Oh, la Virginia. La Paula, la arena. Oye, Virginia de María, una grande igual, talentosa. Virginia de María, ¿te acuerdas que partió un pollo en conserva? Sí, po. Partió muy piola. Y de a poco fue creciendo, creciendo, creciendo. Tiene no sé cuántos libros la Virginia. ¡Ay, linda mi Virginia! Le mando un beso. Y aparte como que hace todo bien. Todo bien. Así que voy a coser. Voy a coser. Hace el chalejo. No, hace collares. Tengo una toalca. Hago un auto. Le manda un besito a la Virginia. Voy a desmontar un motor. Tiene su programa propio. Y muy merecido. Muy merecido. Oye, si lo estás viendo. Me encontré en un restaurante de la Virginia María. Me está ahí. Te juro. Fui a comer sushi otra vez. ¿Y lo tenís todavía? Y lo tenía puesto ahí en la caja, en un costadito así. ¿Llamaste? Sí, pero, Virginia, llévame. ¿Y? ¿Tenía el número? Espérate, ¿todavía tienes el carnet? Sí, como hace algún año.